Pronto, la historia continuará Uy, que estreñita y el Juli se casa, que es la moda más esperada del año Ahora sí, nada ni nadie podrá separarlos Una noticia que provocará la ira y la venganza Estrella y Juli se preparan para su boda Se preparan para su boda ¿Al fin podrán ser felices? Pero cuando la maldad confabula, cualquier cosa puede pasar